Está prendida, Vero. Ahora está prendida. ¿Grabando? ¡Grabando! 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 ¡Baja tranquilo, niña! ¡No hay prisa! ¡A tu ritmo! ¡No hay prisa! ¡A tu ritmo! ¡Si, три, rayced! verlieren nosotrosac 9ices y y y y y y y y y ¡Casi, Nick! Muy bien, muy bien, tranquilo, muy bien. ¿Sabes que este Nick es un loquillo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Espacio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba! ¡Subida! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!